He intentado pasar este puto nivel como unas treinta y dos mil veces en un mes Y la verdad es una puta mierda We fuck it Pégale bien Motherfucka No No hijo de puta Y hola amigos youtubes Yo soy Zeus y con esta gran música empiezo mi video del juego dominguero Pues como ya pudieron ver es Super Mario Halestor Bueno Halestor, bueno como se pronuncia esa hueva Eh, hoy les vengo a mostrar este juego, este juego me gusta mucho Es Super Mario The Lost Levels Eh, pues creo que se pronuncia así Bueno, ustedes, puta ustedes ya saben como pronunciar mejor Yo soy una puta hueva para pronunciar Bueno, eh, vamos a jugar con Mario Luigi Mario, Mario, Luigi Vamos a escoger el personaje segundo Eh, pues acá Habíamos llegado a este nivel Bueno, he llegado a este nivel La verdad es una concha de pasar Bonita hora Bonita hora Bonita forma de empezar un video Con un epic fail Dos epic fail Puta madre, weón A ver Concentra, weón Y aquí Que susto tan hijo de puta ¡Oh! ¿Cómo? No sé si escucharon el golpe de la puerta Pero me pegó Qué susto, weón No, marica Espere Espere que no estoy concentrado Va, ahora sí A ver No, marica ¿Cómo? No estoy concentrado, weón Ya, ya, ya Ya, concentrado en el video, weón Concentrado en el juego Concentrado Vamos, vamos Tú puedes No puedo cambiar de personaje Por favor Ya entiendo por qué Luigi es el segundo personaje Eso Bien, por fin Bueno Vamos a ver Vamos a ver He intentado pasar Este puto nivel Como unas 32 mil veces En un mes Y la verdad es una Puta mierda We fuck it Pégale bien Ah, motherfucker No No, hijo de puta Ya me empecé a estresar con esta, weón A ver Esta es la idea del juego, ¿no? Bueno, eh ¡Ay! Uy Dole kill Dole muerte Bueno Eh ¿Por qué? O sea, es que ¿Por qué? Bajo video de esto Me encanta mucho Me encanta mucho Toda la serie de Mario Pues no toda En gran parte Eh Pero me encantan mucho Estos jueguitos así ¿Por qué? Porque es que me traen Una gran infancia Me traen recuerdos De una gran infancia Donde mi primera consola Fue un poli No sé cómo lo recuerden O cómo lo llamen En otros países Es la consola Donde Eh La consola traía una pistola El juego era de unos patos Y pues obviamente La consola era con cassette Ay, verga Ya me estoy estresando La consola era con cassette Un cassette siempre grande Que se insertaba En la Pues en la consola Y Y pues la verdad Eh El juego Era de patos El perro Este maricón ¡Hue puta! ¿Pero por qué marica? Y entonces No va a poder terminar Se conectaba la antena Pues yo lo conectaba La antena No sé ustedes Lo conectaba La antena Del televisor Y pues A la acción Del video Y de la Y de esa hueva Entonces Pues el juego Trataba de De matar los patos Sin matar al perro Y si uno No mataba Los patos El perro Hijo de concha Se le burlaba Era un Un chiste verde De ese perro La verdad Nunca puede matar Y también También traía Un juego De De unos platos Marica Y con la misma pistola Era apuntarle A los patos La verdad Ese juego Con la pistola Era la sensación A mi me gusta Demasiado Pasaba horas Jugando Con el de Mario El de Mario Me trae muchos recuerdos Muy buenos recuerdos ¿Por qué? Porque Yo soy tan malo Desde pequeño Desde los videojuegos Que cuando pasé El primer nivel Pensé que ya Lo había rescatado Pensé que ya Había rescatado A la princesa Cuando me di cuenta Que seguía jugando Pasaba el segundo nivel Del subterráneo Y pensé que pues No yo El duro Lo rescate Marica Y no Cuando Ay marica Fue puta Cuando me di cuenta Es que no Todavía seguía jugando Y seguía niveles Y seguía niveles Obviamente En el segundo nivel Me maté Duré demasiado Jugando Pensando que ya Lo rescataba Tortuga a la mierda Y fue más adelante Que aprendí que Ay marica Aprendí que En el segundo nivel Hay varios atajos Hay tres tubos Y nada Eso fue Un lío Fue una de mis mejores infancias Por esa misma razón También Yo jugaba con un primo Ay Hijo de puta Yo jugaba con un primo Y mi primo Jugábamos Mario Lógico Él cogía control Lógicamente Él tocaba con Luigi Y Y él Pues para hacer un salto Hacia un lado Por ejemplo Hacia la derecha Como estos Él cogía el control Y se movía Hacia la derecha Yo pensé Hijo de puta Sacaron el Wii Ya Ya sacaron esta tecnología Y no Es que mi primo Manica Es que mi puta Me estoy estresando Con este mal parido Juego de mierda Es que mi primo Se movía Jalaba el control Jalaba la consola Y se tiraba Pues se la tiraba Fue muy épico Fue medio épico Velo jugar Movía la cabeza Movía las manos Movía No Parce Movía Yo creo que hasta Hasta lo que no se le movía Yo como Movía una nalga Se estresaba Con ese juego Chillaba Por ese juego Cada vez que se mataba Y pues la verdad Fue un parche Con mi primo Yo tenía Creo que unos 10 años 11 años La verdad No me acuerdo Puta madre Bueno ya Esto me estresó Está huevado Y nada Pues eso Eso fue una infancia muy buena Y de ahí para adelante no tuve más consolas Solo la Poly y pues en mi Mi computador nunca tuve Una Playstation 1 Jugué la Xbox Negra, la primera que sacaron por mis amigos Nos íbamos a meter a un Un negocio Acá en Colombia No sé si en otros países hacen eso Que por ejemplo ponen unas 5 O 6, bueno las consolas que sean Por ejemplo Xbox 360 Y venden, hijo de puta Venden tiempo, venden tiempo Sobre eso, no sé si en otros Países lo hagan, la verdad no tengo ni idea Pues yo creo que Si, no Acá pues nosotros con mis amigos les decíamos El metedero Los metederos, allá hay un metedero en la esquina Y yo probé Las Xbox Negra con mis amigos Gracias a ellos, jugué Mi primer juego me acuerdo que fue Willy LL9 En esa consola Después de cierto tiempo Pues mi papá me compró Lo que es Mi computador Pues no No era la super tarjeta gráfica Ni por ese Super procesador Ni el Ni la super RAM Pero pues en esa época Si era bueno el computador El computador era bueno Y Y esa fue mi segunda Por decirlo así Mi tercera consola que Que jugué Todos los días Todos los días cuando salíamos del colegio O de la escuela Como en varios países le dicen Puta Me estoy estresando con esta mierda No he podido pasar Bueno Estas últimas 5 días que me quedan Y ya Como les estaba contando Salíamos todos los días del colegio Y pues la hora La hora valía mil pesos Pues eso nos daban Casi a todos A mis amigos A mis compañeros De onces O para pasar el break Bueno Lo que sea Como lo llamen en sus países Y la hora valía mil pesos Entonces todos los días Íbamos a jugar Apenas salíamos Del colegio Entonces Ay pase 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 Hijo de puta 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 Pase Pase a la mierda A la mierda Pase 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 Quieto Quieto Aquí debe haber un cubo Exactamente así A la puta Tengo las manos sudadas No le dije No Y era la última Puta Hija No Marica Que triste Esa lo Bueno Las últimas 5 días Entonces Para ver Si pudieron Pasar Entonces Como les estaba contando Todos los días Íbamos a jugar Y jugábamos siempre De cool deal En la B9 En la Xbox Todavía pues En la Xbox Negrita No se como la conozcan No se como se llama Nosotros pues La conocíamos como Xbox Normal Y Hijo de puta Cuando salió La Xbox 360 No No Marica Esa era la sensación La hora Valía 1500 pesos La verdad Pues 1500 pesos Acá en Colombia Pues no son mucho Pero Parce Nuestra Pues mi mamá Me daba Solo 2000 pesos 2000 pesos De 11 Entonces Entonces Era Era la sensación Esa Xbox 360 Weón Y claro Pues al principio Cuando salió La Xbox Cuando éramos Viciados A esa vaina Pues obviamente Pues dejaba 1000 pesos De 11 Osea Mi mamá Siempre me daba 2000 pesos Y pues Yo dejaba 1000 pesos Para comer algo Claro Marica Salió La Xbox 360 1500 La hora No Marica Yo que hago Parce Solo 500 Para comer Me moría Del hambre Y por ir a jugar Weón Y en el Pues en el En el Xbox 360 Probamos El FIFA Creo que era el FIFA No me acuerdo Cuál era Probamos FIFA Y Gear Solid War Gears Gears Of War Bueno Como se pronuncia Esa hueá Y éramos Viciados A lo que era El Gears No Parce El 1 Bueno Creo que en esa época Solo había uno Marica ¿Por qué? Dale un pico A esa maldita Viga Nah Pues yo creo que Hasta acá Ya creo que Se me hizo Muy demasiado largo En el siguiente Capítulo De Juego Minguero Le seguiré contando Mi historia Como inicia Gamer Como toda esta huevada Nada Espero que les haya gustado Recuerden Suscribirse También darle like El darle like Es súper totalmente gratiniano Igual que el botón de suscribirse Igual que comentar Es totalmente gratiniano Comenta Opina sobre este video Que quieres ver Que quieres Que comente Si estoy bien Si estoy comentando mal Si les subo el video No sé Comenten lo que quieran Que juego que quieran Que pruebe No puedo probar Simulator ¿Cómo es que es? Bueno Sirkun Simulator Bueno El que recomiendo Fao Porque no me corre Las gráficas No Paila Yuca No Son muchas gráficas Para mi computador Para mi PC Y no No lo puedo jugar Entonces Si quieren comentar Otro juego No sé Que no exija tantas gráficas O que sea Muy sencillo Ah Jugué el Cubboard Lo estaba grabando Y baila Tampoco me correa Máximo De 10 FPS Por máximo Entonces comenten Suscríbanse Y nos vemos en el próximo capítulo Chao